Gracias por seguir con nosotros. El escritor y líder político Rodrigo Guzmán se suma a la candidatura de John Jairo Gómez Aguirre como una apuesta para gestionar proyectos en beneficio de la comunidad tulueña. Hablemos de política en CNS Noticias. Tomé la decisión porque, como dijo el candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez, yo soy, y ustedes me conocen, yo soy una persona que ando de puerta en puerta, y yo estoy expresando el sentimiento de la gente. La gente quiere muchas soluciones, me expresa las necesidades y yo veo en John Jairo Gómez Aguirre que es la persona capaz de solucionar casi todas estas necesidades porque todas es imposible, pero sí estoy seguro porque es una persona además que es muy humilde, una persona que lleva tulueña entre su corazón, además como él nadie conoce tulueña, entonces por eso tomé esa difícil decisión porque no fue fácil, porque tengo muchos amigos, como les dije anteriormente, como Chiri, como Marquitos, como Luis Bernardo Hoyos, bueno, todos los precandidatos que nombré anteriormente, entonces no fue fácil la decisión, pero ojalá Dios me premie y estoy seguro que es la mejor decisión que he podido tomar. Es por ello que Rodrigo Guzmán asegura que más allá de vinculaciones políticas, su decisión estuvo basada en tratar de apoyar a un precandidato que tuviera afinidad social con él. El tema de los servicios públicos es el que más me arde dentro de mi piel, porque yo no creo que haya el primer tulueño que pague los servicios, digo, uy, qué berraquera, todos nos lamentamos pero no pasamos de un lamento, o sea, aquí nos falta unión, yo creo que todo eso hay que revisarlo y creo que John Jairo, pues, por ser una persona que viene de abajo, de abajo totalmente, estoy seguro que él tiene un compromiso con Tuluá. El respaldo y el voto de confianza que expresó Rodrigo Guzmán a John Jairo Gómez es solo un paso para el acompañamiento y apoyo político que tendrán para respaldar su candidatura. ¡Gracias!